Por ahora revolución Para adelante todo mi gente Llevamos tu tiempo con este terror Llevamos tu tiempo con tu terror Hemos perdido muchísimo Seguimos perdiendo lo mismo Ahora 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 es el tiempo Para todos unidos Ahora es el tiempo Para todos Ahora Ahora es el tiempo Para todos unidos Ahora es el tiempo Para todos unidos 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 Para todos unidos Para todos unidos Para todos unidos Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Ahora es el tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En su corazón, la lube negra de su rapiña, la lube negra de querer llevar el odio, el rencor, la destrucción y la muerte de todo pueblo a quien quieran explotar.